El invierno no detiene el trabajo vitivinícola, es precisamente en esta época del año cuando ocurre uno de los procesos más determinantes, la poda, cuyo principal objetivo es controlar el vigor de la vid. El vigor quiere decir cuánto crece durante la temporada de primavera y verano, este vigor va a impactar directamente en la calidad del vino que nosotros pretendemos producir, por lo tanto en estricto regulo uno podría decir que la calidad del vino que tenemos en la copa se define en el momento de la poda. Un proceso importante de ahí que en el campus Colchagua por segundo año consecutivo desarrollaron la fiesta de la poda. Quisimos dar la importancia que se merece la poda, como te decía en un principio, es la base de nuestra materia prima, es nuestra base de cómo van a resultar los vinos en un futuro. Si bien es cierto, no es el 100% ni la totalidad de cómo va a resultar, pero si es un proceso, el primero es la poda. Ser las técnicas, demostraciones de maquinaria, muestra gastronómica y la competencia de poda en el viñedo experimental fueron parte de las actividades. Concursar con los mismos compañeros que nos llevamos todos bien aparte es importante y entretenido, aparte ya nos sentimos todos ganadores. Pero no solo los alumnos del campus Colchagua participaron, de Rauco viajaron estos estudiantes de turismo. Nuestra idea es aumentar la visión y las opciones a las que puedan optar los alumnos que egresen de servicio de turismo, ¿por qué? Porque aquí tienen una real opción de seguir estudios superiores en el área de turismo y sobre todo lo que es el turismo enológico que es lo que nos ofrece esta universidad. Establecimientos educacionales, agricultores y empresas, todos invitados a esta fiesta y que demuestra una vez más la importancia de la producción vitivinícola para la comuna de Santa Cruz. Esto marca que no solamente todo tiene que redundar en lo que es la vendimia, sino que es un proceso general que está durante todo el año una temática distinta dentro de los planteles vitivinícola. Nosotros como Ministerio de Agricultura valorizamos mucho el aporte en la universidad, el aporte que ha hecho en investigación, el aporte que ha hecho en desarrollo tecnológico, pero también el aporte que ha hecho en vinculación y en transferencia de los conocimientos que se obtienen en esta universidad hacia el entorno. Y como ex alumno, evidentemente me siento orgulloso de poder estar aquí. Una fiesta que por segundo año consecutivo visibilizó un trabajo para muchos desconocidos, pero tan importante para la producción de vinos.